El jueves 25 de febrero se presenta en la Quinta Vergara uno de los fenómenos más impresionantes de la música popular del último tiempo. Hablamos de Domingo Vega o Américo para los que lo conocen por su nombre artístico. El joven nacido en Arica hace 32 años hará bailar al monstruo del festival con un repertorio tremendamente probado. Donde destacan tres clásicos, Que Levante la Mano, El Embrujo y Te Vas. Aunque sepa usted y señora que ninguno de ellos es de nuestro querido artista. El hombre detrás de los exitosos temas de este cantante se llama Stani Mogollón y es peruano. De hecho es considerado por muchos como el responsable del renacimiento de la cumbia en ese país. El compositor es el creador de los hits y Américo no tiene problemas en reconocerlo. Aunque la polémica geográfica se ha ensatado en el norte grande y los vecinos del RIMAC se quieren adjudicar la nacionalidad de nuestra mejor estrella. Argumentando que Arica, lugar de nacimiento de Américo, también es peruano. ¿Qué opina usted? En todo caso, si cree que en Chile nomás la gente levanta la mano, se equivoca. Al otro lado de la cordillera también han surgido grupos que interpretan los mismos temas que canta nuestro crédito nacional. ¿A quién le saldrá mejor? ¡Vamos viendo! Agua Bella es un grupo peruano de tecno cumbia compuesto solo por chicas, que se formó en 1999. Son seis mujeres que tienen gran éxito al otro lado de la cordillera, participando en cuanto programa de televisión hay. Vea con atención estas imágenes y decida quién gana este primer round, las chicas de Agua Bella o nuestro querido Américo. ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufrió por amor! Pero este éxito llegó más allá de Perú. En Colombia también levantan la mano. El responsable es un señor llamado Joseph Fonseca, que se especializa en bachatas y que la rompe en ese país con los mismos temas que interpreta nuestro Américo. Segundo round, Fonseca vs. Américo. ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufrió por amor! ¡Esta es tu música Perú! Seguimos con las comparaciones. Sé que son odiosas, pero es inevitable en este caso. A continuación, les mostramos a Lucho Paz, la voz elegante de la cumbia. Un artista tropical que la lleva en Perú, que ha participado en numerosas bandas y que también ha cantado este éxito al otro lado de la cordillera. ¡Que levante la mano! ¡Que no lloró un adiós! ¡Que levante la mano! ¡Que no sufrió por amor! Los caribeños de Guadalupe son una especie de sonora de Tommy Ray, pero del Perú. Se formaron hace más de 30 años y la mayoría de ellos eran parientes. Ya pocos fueron mutando y muchos de ellos ya no están. Pero la banda siguió y es grito y plata en el RIMAC. Tercer round de nuestro enfrentamiento. Américo vs. los caribeños de Guadalupe. ¡Vote señora! ¡Vote! Si es así, déjalo ahí, he hechizado, he cantado por ti. ¡Voy a estar, estoy feliz, cuando rompas ese brujo que usted! ¡Déjame por siempre junto a ti! ¡La competencia sigue señora! Fíjese usted que hay otra banda en tierras peruanas que interpreta los mismos temas que nuestro Américo. Se trata del Grupo Cinco, que se formaron hace casi 40 años y también son una traición en ese país. Acaba nuestro cuarto round. Nuestro cantante vs. el Grupo Cinco. ¡A votar, a votar! Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, pero sé que por algo me has de recordar. Quizá con él me has de comparar, no creo ser mejor, fui diferente nada más. Ok, señores, dejamos la inquietud planteada. Nuestro Américo vs. todos los intentos peruanos por hacer esta misma música sin tan buenos resultados. Al menos nosotros nos quedamos con él. Una promesa que en viña se hará realidad. ¡Grande Américo, a morir! Si es verdad, déjalo ahí, hechizado y enrojado por ti, que más da, soy feliz. Mi voto para Américo. Vale, es cosa que decir, en ningún caso, en ninguna entrevista he escuchado que en Américo se han adjudicado las canciones. Por un lado, acá ya los twitters están lo pillando y dicen, oye, es chileno Américo y las canciones son peruanas. Él paga derechos de autor al otro peruano. Con eso ya cumple con los requisitos, ¿no? Nadie ha dicho que... Pero no era tema, ¿no? No se hablaba. ¿Está prohibido cantar canciones de otro país? No, 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 no. La carola me da muy buen ejemplo. Hay veces que canciones que, por ejemplo, en la misma competencia de viña, como Let's Me Try Again, ¿se acuerdan? Sí, claro. Pero no salió ganadora, después la toma Fran Sinatra y la hace un éxito mundial. Entonces también, el que está más feliz de todo, el que compuso la canción, que corta como loco, porque los derechos de autor, para arriba, como es puro. Yo creo que la confusión se genera porque la gente cree, quizá, que Américo es el compositor de las canciones. Entonces al escuchar versiones peruanas, dicen como, oye, pero ¿cómo? Aquí copió la canción. Pero no es así. Como dice el pollo, Américo nunca ha dicho, yo soy el compositor de estas canciones. Sino más bien es un intérprete y que ha llevado a los primeros lugares estas canciones en nuestro país, que ya existían en Perú. Y que ahí veíamos las versiones. Y a mí me gusta mucho más Américo, de verdad, o sea, de verdad que chilena. Sí, es que eso, no es por ser chilena, pero la interpretación que hace Américo de cada una de ellas es mucho más prendida. Y aparte que viene con una coreografía que hace Américo en la puesta en escena, que es muy prendida también. Es distinto lo que veíamos en los videos de los cubanos. Las zonas son fronterizas en general, el traspaso o la transferencia que hay de música es notable. Porque si es por eso, ¿de qué nos escandalizamos? Acá los corridos mexicanos son una cosa, acá hay acá, los charros de una zona bastante rural como Numaco, los charros hacen música mexicana. Entonces yo creo que aquí no pasa por el ritmo, pasa porque quede claro y establecido el origen. Pero nos estuvo ajeno a la polémica en Perú, tú sabes que yo tengo familia que vive en Lima y me contaban cuando estuvieron acá en Santiago en enero, que efectivamente había toda una polémica y una molestia, porque tú sabes que es un poco sensible los peruanos con el tema de que los chilenos nos adjudiquemos algunas cosas. O sea, fuera broma el tema del pisco, es tema para ellos, no es una cosa como broma, de verdad que molesta. Y me decían que, oye, este gallo que es súper conocido y sabían que va a Viña, o sea, se hablaba en los programas de farándula peruano, de esta suerte como de que hoy se estaban adjudicando canciones y temas que eran peruanos. Y por lo mismo algunos peruanos dijeron, pero si el hombre canta canciones peruanas y es peruano, ¿cómo es peruano si nació en Arica? Bueno, Arica, Perú, y ahí se produjo ya un tema que va a lo extra musical y se va al tema del nacionalismo, porque aquí hay gente que dice, oye, Américo es peruano, cantando canciones peruanas es un fraude. Mira, la gente ya le agarra mal a la onda y dice, este gallo chileno es un peruano. Y digámoslo, nació en Arica. Oye, pero es chileno, ¿cómo va? Y tiene 32 años, Américo. Cuando tú compones una canción y se la vendes o regalas a un artista para que la interprete, ¿eso tiene exclusividad o no? No, pero no se la regalas. ¿Tú puedes venderla a varios? No, claro, porque tú eres el autor. Y tienes que contactarte con el autor para que la autorice y además se fijen los montos de los derechos de autor. Hay organismos que se encargan de fiscalizar que aquello se cumpla. Oye, pero hay otros casos acá... Me dice que tenemos al teléfono porque nos llamó Fabián, fíjate. Fabián, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Fabián, qué gusto escucharte. Gracias por llamar. Américo. Me ha pasado tiempo. Aquí estamos. Llega con un poquito de retardo la señal porque estoy trabajando por acá en el pleno salar de Atacama. En el salar de Atacama. Fabián, ¿qué tienes que hacer? Ah, pero ¿estás viendo la televisión o estás solo por...? Lo estoy viendo. Sí, soy igual fanático del programa. Vale. Entonces, escucha por el teléfono y no por la televisión para que no te llegue con tanto retraso al delay que le llaman también. ¿Ah? Es fácil y se produce. Fabián, acá la pregunta es muy fuerte. Dice Américo, ¿es peruano o chileno? Después de estas conclusiones. Chilenísimo, pues señor, chilenísimo. ¿Ya? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me gusta porque igual considero que le dio un... ¿cómo decir? Un nuevo sonido a las cumbias. Que si bien es cierto son peruanas, pero él los arreglos musicales que le hicieron y todo... ¿La mejoró? Yo creo que no. A lo mejor puede sonar un poco arrogante, pero ¿por qué no es como el Mar Anthony que tenemos acá en Chile en este momento? Mira la comparación potente. El Mar Anthony sería Américo para ti. Oye, y hay una música más popular en el norte, ¿cierto? Muy popular. Si bien es cierto, esas músicas se escuchan con ese ritmo un poco más carencioso que nos llega desde Perú desde hace bastante tiempo. Pero me pregunto... Y si hay algo que destacar, considero yo, de nuestros hermanos peruanos que son muy buenos compositores, tienen muy buenas creaciones. Ni hablar de Lucho Barrios. Aunque también es chileno, por supuesto, a pesar de que mucha gente pensaba que también era peruano. ¿Se acuerdan?